Entonces yo quiero ver si usted me puede contactar con el licenciado que usted anuncia ahí, porque lo va, dice que la quiere demandar él a ella. Ah, caray. ¿La casa de quién es? La casa es de la señora. Ah, ¿y quién aporta más a la casa? La señora. Mira, dile que se calme ya, mejor. Yo ya le dije que va a llevar a Mateo y te va a llevar. Sí, que se relaje, o sea, ¿no? No, no quiero dar su nombre, ¿eh? Ajá. De mi trabajador. Pero nada más, dígame con qué empieza su nombre, nada más, para darnos una idea, con qué empieza y con qué acaba. Dame una S. S. Dame una O. Oh. Dame una T. T. Y dame otra O. No me digas qué es Soto. Soto, su apellida. Soto. Soto. Ay, qué es Soto, este niño. Soto, terrible. Soto, terrible, Soto, terrible, muy bien, bueno. Dicen las malas lenguas que la señora lo agarró de otra forma diferente. Muy bien. Pero bueno, ya te estaré pasando el reporte este fin de semana. Pues muchas gracias por comentarnos y bueno, pues esperemos que no le vaya mal en toda esta negociación que vaya a hacer, porque pues bueno, yo me imagino que se tienen que dividir la casa, es lo que hizo la señora. La señora, al ya no querer la relación con su marido, dividió la casa. A ella le tocó lo de adentro y a él le tocó lo de afuera. Ándale, así muero, así muero, así muero. Y bueno, pues ya dividieron y ya, es lo que le corresponde, así que, pues bueno, este mi amigo, muchas gracias por su llamada. Estamos tenientes, licenciado. Estamos en contacto, muchas gracias. Vamos a un corte, muchas gracias. Me voy al corte, regresamos, payaso rucho. Ok, vámonos a un corte. Vamos a un corte comercial, regresamos con más, aquí en el vacío. Te oigo apagadón, eh, te oigo así como que, no sé, como que no has comido natas. A ver, pero, ¿cómo se oye? No sé, como algo así como. ¿Cómo se oye ahí? Mándame. ¿Cómo se oye? No, a ver, di uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Ándale, sí, te oyes, te oyes como tres, cuatro, te oyes mejor. Ahí te oyes mejor. Mándanos al corte, por favor. Nos vamos a un corte comercial, aquí en el vacilón de La Fiera, noventa y cuatro punto uno. FM, no regresamos, no me cambien. Oye, me acaban de enviar un comunicado, payaso rucho. Yo no sé esto, si sea verdad, sea mentira, sea, sea rollo. Ahora van a estar, por lo menos, pidiendo el protocolo para montar el nacimiento este año. No me digas, va a estar checado. Va a estar checado. Bueno, se supone que no sabemos, dice, el protocolo para montar el nacimiento este año. Dice, punto número uno, si usted quiere montar nacimiento este año con las siguientes medidas obligatorias para cada casa. El nacimiento solo se permitirá un máximo de seis pastorcitos, todos con cubrebocas pintados y deberán respetar la sana distancia. Yo creo que eso no es verdad, eso no puede ser cierto. El burro y el buey deberán traer caretas y certificados de Marnat de salud animal. Los reyes magos deberán presentarse quince días antes para el periodo de cuarentena por venir de países extranjeros. Tienen que llegar antes y checar que no tengan nada. Les van a hacer una prueba de COVID para que marque negativo, para que los reyes magos puedan ir de casa en casa. Si no, no se va a poder. Dice, no se permitirá el ángel porque puede revolotear y producir efectos aerosol. Para levantar ahí el virus. Sí, todos los participantes no esenciales, los no esenciales. Ajá. Así como, ¿no? Los que vayan, no hay problema, que no estén en el nacimiento. Lo que son los romanos de Herodes, los pescaditos, los vendedores de queso, los pastores, los barbones, las antiguas figuras de luchadores y de superhéroes, no podrán participar este año en el nacimiento. No podrán. Es que siempre le pones un luchador ahí al nacimiento que mezclan. Qué barba. Hasta Jimán, yo me acuerdo que le puse a Jimán en un año. Le puse a Jimán. O sea, era yo un niño, vaya que quería yo que mi Jimán estuviera ahí. Pero bueno. Por eso sí eliminaron a mucha flota. No, pues imagínate a todos los romanos de Herodes, pero también, vaya, las figuritas de luchadores que tiene que ver el luchador ahí en el nacimiento, ¿no? Pero bueno. Dice por acá los mensajes que tenemos el día de hoy. Vamos a checar. Dicen, eh, dicen, eh, ese es un chistecín, eh, novecientos once, eh, dice, sí, dígame. ¿Hablo el novecientos once? Sí, señor. Dígame usted. Dice, oiga, eh, tengo un herido. Y me dijo, perfecto, vamos para allá. ¿Cuál es su estado? Eh, su estado. Soltero. No, 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 no. El del herido. Ah, pues no sé, yo creo que debe ser casado. No, ¿cómo está? Ah, yo bien. ¿Y usted? Que no, señor. Que cómo está el herido. Señorita, pues herido, por eso le estoy llamando. ¿Dónde está usted? Eh, que ¿dónde está usted? Ah, aquí con el herido. No, pero en qué parte. Aquí en el suelo. ¿Sabe qué? Ya ni vengan, ya se petateó. Ay, se tardan mucho ustedes. Es el chascarrillo, nos lo mandan aquí a cabina. Y no pone nombre, pero bueno. La de dar vergüenza poner su nombre con ese chascarrillo, pero. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Dice, ¿podrías poner las mañanitas a don Artemio Arenas en Guatusco por cumplir noventa y nueve años? Oye, noventa y nueve años, payaso Ruch. Es un noventa y nueve años. Artemio Arenas. Artemio Arenas que hoy está cumpliendo noventa y nueve años. ¿Tú crees que? Nueve, 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 nueve. No, noventa y nueve años de parte del ahijado de don Agustín Domingo. Muy bien, perfecto, don Agustín Domingo, el ahijado. Agustín Domingo manda a felicitar a don Artemio Arenas, que viene siendo su padrino, ¿verdad? De noventa y nueve años. El ahijado tiene ochenta años. Mándeme. El ahijado tiene ochenta años. No, no, ¿cómo tiene ochenta y seis años? Por favor, no, no es cierto, eso no es cierto. Good morning por la mañana. Para empezar nuestra mañana debemos primeramente decirnos que somos unos campeones y no peleles. Que no es cierto eso de que no soy nadie. Los que no son nadie son los ebones. Adelante, papi. Jejeje. Era un chascarrillo para recordar sus palabras y usan, que usan en el programa. Lástima que yo, lástima que ya no las dicen. Y recuerden, hace un mes que no baila el muñeco. Hace un mes. Hombre, yo creo que más, ¿verdad, Rucho? Hace un año. Hace un año, yo creo. Hace un muñeco. Hace un muñeco, ¿no? Hace un muñeco, ¿no? Dice por acá, buenos días, Víctor, le pido un saludo. Y las mañanitas para el señor Martín Matilde, que los escucha en Tejería. Y hoy es su cumpleaños de parte de su esposa, María. Excelente programa. Saludos para ti y para Rucho. ¿Cuál excelente programa, señora, si no hemos hecho nada? Ay, señora Marina, no hemos hecho nada. Estamos agarrando calor apenas. Muy bonito su programa, nos divierte mucho. Saludos para usted y para Rucho. Saludos para la familia Martínez, ya que todos, todas escuchan su programa. Muy bien, para la familia Martínez, un saludo muy especial. Oye, hablando de Martínez, ¿qué pasó con la transmisión de la fiera en Martínez? ¿Siempre se oye? No, no se escucha por radio. No llega a la sierra Martínez de la Torre. Se pierde en Nautla. Se pierde. ¿Y por qué no le pones el GPS de la española? Que ya no llega, señor. Que ya no llega, la señora. Que ya no llega. Perfecto. Que ya no llega. Son las 10 de la mañana con 33 minutos. Me voy con llamadas telefónicas. Vamos a contestar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Sí, bueno. Hola, buenos días. Bueno. Hola, buenos días. Buenos días, Víctor. Dígame. Soy yo, Chismoso. ¿Qué pasa, Chismoso? Adelante. Ah, saludándote, Víctor. Y saludo, Rucho. Saludo. Saludo, porque él se va a desayunar en lo que tenemos una llamada. Ojalá. No sé qué tanto hace en su casa. No puede estar sentado ahí en su casa. O sea, qué bárbaro. Lo que pasa es que alejé el micrófono de mi pecho. Ah. Muy bien. Bueno, adelante, Chismoso. Víctor, quiero jugar a la palabra. Juguemos a la palabra. Recuerden que hoy es martes de Buemia, martes de... Juguemos a la palabra. Juguemos a la palabra. Ustedes nos dicen una palabra. Nosotros tenemos que recordar cualquier canción. Recordar cualquier canción que lleve la palabra que ustedes están mencionando. Así que vamos a comenzar. Juguemos a la palabra. La palabra es lari. ¿La palabra es qué? Lari. Lari. Ah, lari. Pues bueno. Lari, 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 eh. Oh, oh, oh. Lari, 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 eh. Gracias. Adiós. Buenos días. Pero vaya, me sentí shusha. Shusha. Me sentí shusha. Bueno, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Habla un desconocido. Habla un desconocido, perfecto. Muy bien. Bienvenido aquí al programa. ¿El desconocido en qué colonia vive? Vive aquí en la zona de Izhuatlán del Café, el pan amantecado. Ah, Izhuatlán del Café. Así es. ¿Por qué lugar queda? ¿Por dónde es esto? Este, por Fortín. Por Fortín. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Sí. Izhuatlán del Café. Perfecto, mi amigo. ¿Y qué se da ahí en Izhuatlán del Café? Aquí se dan los hombres. No, 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 no. ¿Qué producto es el que manejan ustedes en Izhuatlán del Café? Ah, aquí la zona de la cafetalera. Ah, pues el café, ¿verdad? Pues sí. Izhuatlán del Café se da el café. Porque es el chocolate. Pero ¿cuál es el mejor café? ¿Dónde encontramos el mejor café? ¿Dónde encontramos el mejor café? Este, el mejor café lo encontramos en la mesa con un pancito. Este, pues se supone que acá en la zona de Córdoba hay... ¡Sátalo! No, 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 no. La zona de Córdoba. Para mí que el mejor café lo encontramos en los velorios. Es gratis. Pero bueno. A ver, mi amigo, digamos, ¿en qué podemos servirle? Este, quiero jugar a la palabra. ¡Juguemos a la palabra! Nos vamos rápidamente con el segundo round. Segundo round. Desde Izhuatlán, Izhuatlán del Café. Se presenta el desconocido. Y nos va a decir una palabra. Nosotros tenemos que recordar cualquier, cualquier, cualquier canción. Pero que lleve esa palabra. Así que vamos a escucharle. Adelante. La palabra es... Patas. ¿Palabra qué? Patas. 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 La patita va al mercado con rebozo de bonita. Patas. Patas. Rata de dos patas. Estoy hablando a ti. Gracias. Se me estaba pasando el tema. Es que, ¿sabes qué? Me fui por las canciones infantiles. Entonces, mi cerebro estaba ocupado con cuestiones infantiles. No, 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 no estaba yo. Pero qué bárbaro. A punto de quedarme en un ridículo. Lo bueno que sacamos la chamba. Así que vamos al corte comercial para... Ay, respirar de esta adrenalina que acabamos de vivir, mis queridos amigos. Así que le voy al corte y regresamos con más. Esto es El Vacilón de la Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días. ¿Quién habla? Bueno. Buenos días. Ahora, buenos días. ¿Quién habla? Habla tu amigo el Gavilán del Sur. Gavilán del Sur, qué milagro. ¿Qué necesitas? Porque cuando necesitas algo es cuando llamas, ¿no? ¿En qué te podemos ayudar, Gavilán del Sur? ¿Qué necesitas? No, mi hermano, lo que pasa es que estaba fuera del estado. Andaba allá por el estado de Oaxaca. Ajá. Por el estado de Oaxaca. Por allá, por eso no había este mercado. Y te vimos en el mercado, y te vimos en el mercado Hidalgo cantando, ¿no? O sea, Oaxaca es aquí, en Hidalgo, en Cortés, en Cuauhtémoc. Su hermano gemelo. Ay, por favor, Rucho. Sí, pero eso fue la semana pasada. Toda esta semana estuve fuera en el estado de Oaxaca. Desde el domingo me fui para allá. ¿Desde el domingo de qué día? ¿De qué semana? Perdón, ¿de qué semana? Sí, este que pasó. ¿Cuándo lo vimos nosotros, Rucho? Sí, no fue la semana pasada. El sábado. El sábado. Vieron el sábado. El sábado, como a las tres de la tarde, anduve por ahí, por el mercado Hidalgo. Y toda esa zona anduvimos ahí en la cantina. Con una camisa morada. Ajá. Anduvimos con el acordeón y la guitarra ahí, este, por las cantinas y en el mercado Hidalgo también. Le digo, mira, 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 ahí va el Gavirán del Sur. Le digo, míralo. ¿En qué acabó con la pandemia? Míralo. No, Víctor. Y me dice, y me dice, Rucho, ¿y tú de panadero también? Le digo, sí, es que la pandemia nos cambió a todos. ¿No? Pero así comenzó José Alfredo Jiménez. Joan Sebastián. Joan Sebastián se metía en los mercados. Nadie creía en ellos. Los Tigres del Norte. Ajá. ¿En dónde comenzaron los Tigres del Norte? En las, ¿cómo se llaman? En los bares. Pero en los bares así de película. Los Tigres del Norte. ¿Para qué te complica? Si yo te pregunto, pon atención a las preguntas, te estoy dando la pausa. ¿Dónde comenzaron los Tigres del Norte? En el norte. Tú tienes que escuchar siempre el tono, los tonos estando la, la pauta de, es como el, como el acordeón de la escuela. Oye, hablando de acordeón, ¿tú tocas acordeón, Gavilán del Sur? No, mi hermano es el que toque el acordeón. Ah, tu hermano, tú tocas la guitarra. La guitarra, oye, se debe escuchar muy padre la guitarra y el acordeón, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, es un acordeón, este, de botones y se escucha muy, muy bien. ¿A poco hay acordeón de cuerdas o cómo? Hay acordeón de teclas. La mayoría usa de teclas. Ah, de teclas, ok. No, pero él lleva de botones porque ya tiene formalización con eso. ¿A poco le pegó botones de una camisa? No puede ser. Qué bárbaro. Es que él se dedica a la costura, el Gavilán del Sur. Aparte de ser compositor, cantante, también sabe de costura, ¿no? Por cierto, te mandan saludos, Víctor, la gente de aquí, de Uniformes Aneda. Doña Beni y doña Marta, te mandan saludotes y besos, dice. Necesito comprarle camisas, este, Gavilán del Sur. La nueva generación. Mi hermano, te vamos a mandar los diseños 20-21. Ándale. Diseños 20-21. Muy bien. La nueva, ¿cómo se llama? El nuevo orden mundial. Así es. Bueno. ¿Eso es todo, Gavilán, o algo más? Me gustaría jugar a la palabra, mi hermano. Ah, vamos a jugar a la palabra. Eso me gusta. Ahora, juguemos a la palabra. El Gavilán del Sur, en la línea telefónica, nos va a decir una palabra. Nosotros tenemos que recordar cualquier canción, cualquier canción que lleve esa palabra. Vamos a escuchar con qué palabra va a jugar. Nayarit. Nayarit. ¿Eh? Nayarit. 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 Payaso Ruch. Este con sus norteñas nos va a agarrar, nos va a agarrar. Nayarit. Y algo de ser valente cuando el giro no ha venido, remataba en Nayarit. Que en un día domingo feliz arrancaron. Nayarit. Nayarit. Una estrella más, del canal de las estrellas. El único no me acuerdo de Nayarit. 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 Yo soy de Nayarit. No, 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 no. Yo soy de San Luis Potosí. Es otro estado. Yo soy de San Luis Potosí. Ah, no, pero es Nayarit. 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 Es... Nayarit. Y... Crucé el río grande nadando sin importarme los reales. Me da mi grapa afuera. Y fui a caer a... Nayarit. Ay, mi Nayarit. Mi sueño escondido. En... Ah, no, ese es Mazatlán. Ay, lo mucho más es perder tiempo. Tú también, hombre. Está cierto. Fíjate que no, Caminar del Sur. O sea, íbamos dos... Eh... Dos a cero contra el público. Y veníse tú a quitarnos lo invicto el día de hoy. ¿Cómo te odio? ¿Cómo te dan, Víctor? Sí, Nayarit. 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 Sí, sí. Son tus noches diluvios. Ese es Veracruz, señor. Ese es Veracruz. Nayarit. Déjame preguntarle a la llamada de Juto, que también participa con nosotros. Bueno, buenos días. Buenos días. Bájale un poquito a su radio. Retírese de la bocina, por favor, mi amigo, para poder escucharlo perfectamente bien contestado. Buenos días, buenos días. Hola. ¿Quién habla? Ángel, de aquí, de Residencial Mallorca. Ángel, de Residencial Mallorca. Ángel, cuéntame, por favor, si sabes alguna canción que lleve la palabra Nayarit. No, pero también quiero jugar a la palabra. Bueno, permíteme, Tadito, no me cuelgues. Vamos a terminar con esta llamada. No, Gabilán del Sur, mi gallo de la llamada de Juto, no supo. ¿Cuál es la canción que lleva la palabra Nayarit? Es una canción que se llama Las Flores de mi país, la canta Los Tigres del Norte. Y en una parte dice Félix, la de Nayarit, un plan la de Michoacán, y allá en Querétaro son los pétalos con mi amor. Ey, respeto. Me gané una canción, Víctor Sánchez. Te ganaste una canción. Me gustaría que pusiera la de No Cabe Duda de mi amigo El Trailer. Aquí le mando un abrazo, un fuerte abrazo. No cabe duda. Muy bien. La canta El Trailer o Los Teclados. No la podemos poner. No, no, sí la podemos poner. ¿Cómo que no la podemos poner, señor? Claro que sí. Cuando uno pierde... Sí, que no se pidió, señor Rucho. Sí, nosotros tenemos que complacer al auditorio. Y esa melodía, quiero comentarle que la escribió el Gabilán del Sur, ¿no? Sí. A una señora casada que... Porque fue su perfil, es su perfil de Gabilán del Sur. Entonces, no cabe duda... Víctor. Dígame. Cuando aparezca muerto, vas a ir sobre tu conciencia, Víctor. Bueno, ¿no has entendido, Gabilán? Eso es parte de tu carrera. Tú te tienes que enamorar mil veces. Así es. Tienes que tener dos mil decepciones. Y morir. Tienes que... Famoso. Y vaya, eso es parte de tu inspiración. Tú no puedes... Es parte de la inspiración a las mujeres. Tú no puedes... Claro, las musas son las mujeres. Tú no puedes... Por eso decía el poema, Víctor, las novias pasadas son copas vacías. En ellas pusimos un poco de amor. Su néctar tomamos y huyeron los días. Traer otras copas con nuevo licor. Ah, sí. No cabe duda que eres hombre. Porque así piensan los hombres. Otra copa y deme otra copa y una más grande. Llénamela más. Llénamela más. Muy bien. Entonces, la melodía que quieres escuchar, ya que ganaste aquí en Juguemos a la Palabra, es No Cabe Duda, ¿verdad? No cabe duda. Mi amigo el traguilero es quien le manda un abrazote y ahí estamos pendientes. Perfecto. Estamos en contacto. Muchas gracias, Gabilán del Sur. Me voy al corte. Bueno, estamos pendientes también ahí. Dale, pues. Gracias. Me voy al corte. Regresamos. ¿Qué está pasando este año con la gente? En septiembre no se vivió el mes patrio. Ajá. No se sintió el mes patrio en septiembre. ¿Qué va a pasar con las tradiciones de noviembre? Noviembre, las calaveras, las calaveritas. Es un año para que le demos mucho más auge a las tradiciones que son originales de nuestro país. Sí. Cómo son los muertos, cómo comen, las comidas que se hacen, cómo se hacen. Las ofrendas, las ofrendas. Las ofrendas. Ajá. Y eso se ha perdido. Y en la región de nosotros hay muchísimo material porque cada espacio del Estado es diferente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las calaveritas. ¿Se parece bien? Me parece perfecto. ¿Dónde están las calaveritas? La gente año con año nos mandaba calaveritas de los radioescuchas, de las locutoras del programa, de aquí, de la estación. Pero, ¿qué vamos? ¿Vamos a irlas almacenando para sacar las mejores o cómo? Se van a grabar y se va a decir el nombre de la persona. Calaverita por fulano de tal. Exactamente. Para que también su nombre se dé a conocer, su nombre, ¿no? Y luego hacemos un collage grandote. Por eso, vamos por partes primero, vamos por partes, tú ya quieres ya hacer un museo de calaveritas y eso, vamos por partes. ¿Por qué no hacemos calaveritas de esas de dulce, vas pa' afuera y las vendemos? Qué bárbaro eres tú, Rucho. Qué bárbaro eres tú, Rucho. Sí, estaría bonito. Hablando de vender, quiero decirle que hoy vamos a andar en Geo Los Pinos. ¿Cómo? Antes de las seis de la tarde nos quieren ahí, en Geo Los Pinos. Vamos a estar en Fraccionamiento Villarrica, en la Colonia Ortiz Rubio, con Márgaro León, señor Márgaro León. Hoy lo veo a usted, señor Márgaro León, ahí en Cuauhtémoc, en Super Onyx, ahí en Boulevard. Le mando un saludote también, ahí voy a estar con nuestro amigo. En el Coyol, con la presidenta del Chico Veracruz, que le mando un saludote también. Ahí vamos a andar por allá. Yo voy a hacer la ruta, porque cada vez que Rucho se mete la mano en la ruta, nunca llegamos a algunos. No llegamos, no llegamos a todas las casas. Ya ves ayer, ya ves ayer, lo que le pasó a la camioneta repartidora del sabor. Qué bárbaro. Que la paró. Oiga, no nos para ayer. Oiga, qué susto. Bueno, no me va a gustar creer, pero lo bueno que me quitó el estreñimiento, ese susto. Oye, que llegan las patrullas, que se nos cierran tres patrullas. ¿Qué pasó ayer en la tarde aquí en Veracruz? Sí, que hubo mucho movimiento de patrullas. Fíjate cómo estuvo el rollo. Sí, cuéntame, hermanita. Llegaron tres patrullas, se nos cerraron, se bajaron los policías, pusieron la mano en la camioneta y dijeron, está caliente. Sí, pero era por los roles que llevábamos ahí. Estaban recién horneados, señor. Oiga, ayer nos pararon las camionetas de la policía con metralladora. Y yo dije, bueno, Dios mío. ¿Quién es el payaso? ¿Quién? O sea, los cupcakes son de chocolate nada más, dije yo. No, no voy a pensar que son cupcakes de aquellos, de los... ¿Qué venden? ¿Qué venden? ¿Qué? ¿Qué? No, y a Rucho se le ocurre que estamos repartiendo la merca en la colonia. ¡Cállate la boca! ¿Cuál merca, señor? Son roles. Por eso la mercancía que nos expidías. No, pero es que la forma de expresarte te vas a notar. Oiga, pues así veníamos por... veníamos en Cuauhtémoc, ¿verdad? Y de repente doblo a la derecha para incorporarme, porque la gallega, la gallega dice, a 200 metros, doble a la derecha e incorpórese a Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, como ya sé que es a la derecha, entonces vendí la vuelta y al dar la vuelta... Que se nos cierran dos camionetas de la policía. Se bajan con metralletas y un carro blanco que vimos ahí, ¿verdad? Que andaba con ellos. ¿Y sabe quién habrá sido? Veníamos bien torcido, pensaba que no sabíamos. Ya sabíamos que se iban... Venían tras de nosotros, el carro blanco venía tras de nosotros. Y ya le había dicho, ¿sabes qué, Rucho? Agua. ¿Bebes algo o qué onda? No, yo no. Le dijo, no, yo, yo... Bueno, no, no, no. Lo que es la mañosería, yo dije... Dije, vamos a... Sí, vamos a meternos por acá y el carro seguía por ahí, hasta que doblando ahí en circunvalación... Se bajan con metralletas. No, las groserías no las vamos a decir. Oye, ¿qué dijeron? Ah, son ellos. Sí, sí, no, no, ya cuando bajamos el cristal. Bájenos cristales, que no sé qué. ¿Qué andan haciendo? No, pues repartiendo roles. Ah, sí, a ver, ¿dónde están? Y abran la cajuela y abrimos la cajuela. ¿Y eso qué es? Dijo, es que son los roles. Le digo, mire, checamos y me dice, ¿y esto qué? Le digo, son cuatro por cien, señor. Me dijo, lo vamos a tener que decomisar. Le digo, mire, ¿para qué le hacemos al cuento? Mire, si se lo tiene usted que decomisar, llévese unos y ya. Este es el más culpable. Le digo, porque este tiene más chocolate. Le digo, llévese este. Y esta torta es la más caliente. Llévesela, porque aquí, vaya, llévesela, por favor, porque, ¿no? Si esto es el problema, lléveselo. Ya nos dejaron ir, ya se dijo, bueno, ya para el otro día nada más, ¿no? Pon un logotipo, pon algo. Ya me pidieron que pusiera un logotipo, algo, para que no me estén pare y pare. Porque aquí la camioneta se ve muy sospechosa, Rucho. Sí, porque... Ya está viejita la camioneta, ya tiene... No, pero es que como trae vidrios polarizados, está caliente. Pues sí, está caliente por lo del horno, señor. Pero bueno. Yo no sé qué pasó el día de ayer, ¿eh? Pero mucho miedo de patrullas, patrullas, y se nos pasaban junto a nosotros. Bueno, lo que dijo el oficial, que nos habían parado porque había una camioneta... Igualita. Igualita. Y con el mismo golpe. Con un golpe atrás, que había, creo, cometido algún ilícito. Ajá. Y salió huyendo. Pero se nos quedó bien, y yo le decía, eh, trabajamos en la radio, trabajamos... Oye, me vi muy niña ayer, ¿verdad? No, es que, ¿sabes qué? Que las metralletas... Las metralletas apuntaban a la camioneta, a las metralletas. Sí, sí. Estamos haciendo una revisión, a ver, vamos a ver los oficiales, ¿de dónde vienen, a dónde van? Pero nos hizo 20 preguntas en 5 segundos. Sí. 20 preguntas. Sí. ¿Cuáles respondo? Nomás le dije yo, somos de la radio, señor. ¿Usted conoce a Jimena? Sí. ¿Sí? ¿Conoce a la sexy? Sí, veo sus toquis, tus toquis. Sus toquis, decía... No, toquis, no, se llama toquis, señor. Ella ya no, ya no sea, ya no hace eso. Ella, ella hace el, el, este... TikTok. TikTok, señor, TikTok. Bueno, y ya pasamos ayer un susto terrible, pero algo, algo pasó ayer aquí en Veracruz que no, no nos enteramos. A ver, enséñenme el lápiz labial de la Chiqui Baby, si es del radio. Ahí aquí traigo uno, mire. Sí, hasta me hizo poner, a ver, póntelo para ver si el lápiz labial que me lo puse. Ahora dame un vestito aquí, me dijo el policía, pero dije, no, señor, eso sí está mal, les digo. Mejor ya me ha arrestado. Qué terrible. Vamos a cortarle eso. Las calaveritas las van a mandar... Calaveritas, calaveritas. Por audio y escritas, ¿no? Por, por audio, ¿cuál audio? No, audio, audio. Ah, audio, habla bien, Lucho, porque no, no, no sé de qué más. Por audio. Por audio, sí. Escritas, ¿no? Escritas, ¿no? No, sí, sí, escritas y escritas y en audio y como usted guste, la cosa es participar, ¿no? Participe. No es que hay de plátano dormidote. Dice, ahí está, dice, ahí está, ahí está, no que muy machines, par de otos. No, no, no. Bueno, no, lo que pasa es que no es lo mismo como una metralleta y no era una, era como cinco, cuatro, cinco metralletas, o sea. Y unos policías grandotes, así por todo. Y feos no eran. No, no es lo mismo, señor, no es lo mismo, señor. No, y se bajaron, pero como si nosotros fuéramos, vaya, vaya, fuéramos los buenos allá de, 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 de Lomas Taurinas, ¿no? Espérame, yo en Lomas Taurinas nunca fui, cálmate, pero se bajaron, pero, hombre, vieron sedas, a mi estómago dijo, Roberto, así me dijo. Y yo, cálmate tú, porque a ti no te están diciendo nada, ¿no? Pero ya pasó todo aquí. Tú eres el joker, me dice, nada más, ¿qué joker? Estás loco tú. Dijo, ¿tú quién eres? Dice, soy payaso. Cuéntame un chiste, dice, paz. Les voy a contar uno muy bonito. ¿Cuáles contaste, payaso Rucho? ¿Cuáles contaste? El santo. ¿Eh? El del santo. El del santo. Vieron, sé cómo se estaban riendo los policías cuando le dijeron, usted es payaso. Y dijo él, pues sí. Eh, a ver, cuéntame un chiste. Le digo, oiga, y si él hubiera sido proctólogo, también quisiera usted un examen, ¿o cómo? Me dijo, usted cállese, le estoy preguntando al payaso. Y entonces dijo él, sí, 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 soy payaso, señor. Dijo, a ver, a ver, dígame algo que usted sea un payaso auténtico. Dijo, eh, pancita, cabecita y televisor. Dijo, perfecto, esa rutina me la sé, porque yo desde niño me la pusieron, cabecita, pancita y televisor, perfecto. Ahora cuénteme un chiste, y le va contando Rucho un chiste a los policías. No, no sabe usted que si no se lo llevaron detenido porque les di unos roles y una torta de lote, pero si no se lo llevan a Rucho. Cuéntale al público qué chiste, pero termínalo bien, por favor, completo. Este, me dijo, porque me dice, bueno, ¿sabes un chiste, payaso? Le digo, sí, se me hace un chiste muy bueno. Resulta que venía un auto deportivo, plateado, convertible, por la carrera. Y de repente a la entrada de Veracruz lo ve el policía de tránsito. No, no, corte, desde ahí va a llegar, era ingenio mexicano, desde ahí era ingenio. O sea, ayer le tenías que haber dicho, fíjate cómo, además estaba yo dejando, un carro convertible, plateado. Y de repente unas camionetas de la policía con unos policías tan guapos se bajaron y lo encañonaron. Y el general de ahí, el mero jefe de la policía, un señor, pero vaya, que se veía el porte, vaya de machowers, vaya de valiente, de guerrero. Así como usted, mi oficial, más o menos, o sea, así, así me explico, ya, pero bueno, son... Así como, así como, bueno... Así más o menos, se dijo, ¿y usted qué? Viene en exceso de velocidad, viene, estoy yendo de algo, de alguien, es usted sospechoso. Dale un poquito de creatividad, Rucha, más un poquito, acuérdate que en la quincena, la empresa le mete creatividad a tu sueldo. Entonces, echa un poquito de ganas, que se note que vaya, que si hablamos de policía, pues lo pararon policía y las metralletas y... Ser muy guapos y todo, ¿no? Echa de ganas, echa de ganitas, ¿puedes o no puedes? Sí, sí puedo, sí puedo. Échalo. Entonces ya, llegan que el carro lo viene casi, la capa plateada viene volando al aire, las patrullas llegan, ¡eh! El carro blanco se pone adelante, se llega y bajan los policías. Ey, a ver, ¿qué pasó? Oiga, ¿por qué vienes eso de velocidad? Y todos se quedan callados. Ay, no manches. Ya paramos al santo. Y se voltea el hombre con la máscara plateada fuertote, así sin camisa, y voltea y dice, no soy el santo, soy el hijo del santo. Y todos los policías, no, mami, eres igualito que tu papá. Mal contado. Por eso se fueron los policías. Dijo, ¿sabes qué? Sigan de panaderos, los hijo. Sigan de panaderos. Sí, sí, es rucho, sí, sí es. Sí, sí es rucho, sí. Pero bueno. Bueno, ya, un saludo a los policías. No, 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 es que estoy muy avergonzado, la verdad, muy avergonzado. Bueno, todos los policías que andaban en la jugada. Algo pasó ayer. Se agradece. Algo pasó ayer, sí. Algo pasó y ellos estaban en la jugada. Muy bien, vámonos con eso y regresamos. Pues pasó como aquello que dice la vida. Estabas en el lugar. Sí. Equivocado en el momento. Equivocado. Ajá. ¿Qué tal si hubiera sido en vez de, parece hay un... Y al rato que iban a decir, ay, los dos, y se dedicaban a cosas ilegales, y no saben, no saben, no saben. Pero así es la vida. Qué bello. Ay, Dios mío. No, pero fíjate que me compuse del estómago, fíjate que andaba yo malón y me compuse del susto, del susto, no vamos a creer. Pero bueno, vámonos rápidamente con llamadas telefónicas, tenemos comentarios, dice por acá, dice Víctor, esos policías te los mandó Macumba, cuídate. No, no, no me los va a mandar Macumba, por favor. Hola, buenos días, buenos días. Gracias. El glaseado de los roles está sospechoso. No, 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 el glaseado de los roles no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Víctor, mucho, eh... Ah, Rucho, dice, Rucho no tiene la gracia ni de sacar a un perro a hacer pipí. Ay, Dios mío, no puede ser posible. Lo que pasa es que Rucho es estilo infantil. No soy gracioso. Nadie dijo que era gracioso. Estilo infantil, vaya. Yo nunca dije, oigan, soy gracioso. Estilo infantil, no, estilo infantil. Dice por acá, buenos días, papá Víctor, te saludamos desde San Gabriel, Chilac, Puebla, ha sido te un cordial invitación a que vengas en estas fechas a probar el delicioso mole de caderas. Ay, qué rico es el mole de caderas. Yo no lo coloco. Bueno, también saber de qué caderas de quién son. Es el problema, saber de quién son las caderas. Caderas de una señora del pueblo. La señora del pueblo. La señora del pueblo, perfecto. Ahí están mis queridos amigos, el caldo de mole de caderas está cordialmente invitado. Me acuerdo, fíjate que este mole de caderas me parece que cada año se da solo... ¿El día de muertos? Solo la temporada del día de muertos. Pero, pero que yo sepa es de puro hueso con un poquito de carne. Pero el sabor, me imagino, le echan otras cosas, ¿no? Es como el caldo de piedra. El sabor del caldo, Rucho. Es exquisito el sabor del caldo de cadera, exquisito. Yo me acuerdo que mi papá le daba dinero a mi mamá, pero juntaba, juntaba un buen tiempo, porque es carísimo. O será que éramos muy pobres y era caro para nosotros, pero yo me acuerdo que con sacrificios mi papá le daba a mi mamá para que se fuera a Puebla a comprar esa cadera. Y era muy caro, Rucho, muy caro. Como ahora comprar mondongo, ahora es caro también. Oye, sí. Que te hace una bolita de carne, nada más. Oye, hay que hacer una procesta mondonguil. Ajá. Porque fíjate, yo iba a comprar mondongo. Pero dicen que el mondongo es muy malo, dicen. El hombre no entiende, que se da cuenta que cómo se come una carne que tiene que cocer durante cuatro o cinco horas para que se ablande, cómo es posible que se la quiera comer. Pero, ¿por qué no? Sí, pero se tiene que ablandar todo el tiempo. Ajá. Porque si no, imagínate, va a estar dura. O la compras precocida también. Pero dicen que no se debe de comer el mondongo. No se debe de comer. No. ¿Por qué? Pues no sé. Ya ves cómo es la gente, qué habla, Rucho, ya ves, ¿no? Dice, invitación a que vengan a estas fechas a aprobar. Dicioso mole de cadera, están cordialmente invitados. Ajá. ¿Y la dirección? Toma la loma, nada más nos invita, pero no nos dicen dónde. ¿Verdad? El mondongo es muy nutritivo y aparte de eso... Sí. ...ayuda para la cultura. Ah, sí, ¿la cultura de quién? De la gente. Ajá. ¿Y eso por qué? Porque compras un kilo y le dices, póngale libro. Ay, no, pero no es el libro de lectura, señores. Así se le llama el pedazo de carne. Ah. Libro. Dice por acá, saludos desde Torrentes. ¿Me puede confirmar si ya vieron el video? Oye, Víctor, ahorita que nombraste a Macumba, ¿qué ruidero tuvieron ayer aquí en Torrentes? En verdad, no porque tengan muy alto el sonido, va a vender sus clientes. Va a vender su cliente. Eso es de todos los lunes, por favor, coméntale. Es que no entiendo de qué me habla. A ver. No porque tenga muy alto el sonido, va a vender su cliente. Eso es de todos los lunes, por favor, coméntale. Pero no sé... ¿A quién? No, 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 no le entiendo, mi amigo. A ver si nos manda un audio, por favor, para, para, para entenderle. Y ya están mandando los videos de Eduardo Toggi. Escucha este video. ¿Para qué quiere usted divertir esos mil pesos? Acá tenemos a un participante que quiere ganarse mil pesos. Escuchemos qué dice. Vamos a poner atención. ¿Qué dice el participante de la promoción Eduardo Toggi? Buenos días, buenos días. Aquí en la unidad del Torrentes. A mí me gustaría ganarme esos mil pesitos para poner y poder pagar la publicidad que me hiciera nuestro amigo Víctor. Ya que, aunque ponga yo la fiera, pues no me llega clientela. Pues necesito... Ah, ya lo entendí. Esa, esos mil pesitos. ¿Eh? Por favor, Eduardo Toggi, échame la mano. Ya, ya lo entendí. Y ni le va a llegar la clientela porque no, 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 no se le entiende bien en la primera, ¿no? Lo que él quiere es ocupar ese dinero. Fíjate lo que era tan sencillo. Yo quiero ganarme esos mil pesos para ocuparlo en publicidad de radio para que, para que llegue la clientela, ¿no? Que lo vuelva a hacer. Vuelven a hacer, hermano. Vuelven a hacer tan, tan fácil que es, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy fulano de tal y quiero ganarme esos mil pesos para invertirlo en publicidad porque aquí no llegan ni las moscas. Así, coméntamelo, hermano. Vale, una cosa de Eduardo Toggi, échame la mano, vaya. Ay, para saber, ¿no? Fíjate qué inteligente, él no quiere, él no quiere el dinero para comprar cono de huevos, no quiere comprar despensa, él no quiere comprar masajes, él no quiere, él quiere publicidad. Pero, ¿qué pasa, Rucho? Que está bien pensado, perdón que te molesté, pero... Estoy aquí, estoy aquí. Sí, como dije. Lo que pasa, Rucho. ¿Qué, aquí estoy? Que él, esos mil pesos le va a sacar el 7.4 por ciento. ¿Más? Más, 7.4 por ciento, porque de esos mil pesos lo invierte en publicidad y le va a generar un 3.8 por ciento. En eso, en la utilidad bruta, nada más en la bruta. Nada más en la utilidad bruta. En la utilidad bruta. Imagínate, o sea, está reinvirtiendo el dinero. Hoy está bien. Pero si no se expresa, ¿quién va a ir a verlo? No, no, mis amigos, por eso necesitamos apoyarlo. Vamos a escuchar aquí, este audio que dice, escuchemos. Yo quiero ganarme esos mil pesos para comprarme una torta de elote, ya que no fías. Ya he venido dos veces y no me fías. Porque no tienes ganas de comerla. Porque tienes que tenerla, vía, con energía. Mientras hables así, no te vas a ganar nada. Aparte, se te dijo que era video, niño. Video, video. No puedes mandar un audio. Los audios no participan. Tiene que ser un video. Un video. Y tienes que hablar diferente o decir, era, Beto, yo lo que quiero es para una vitamina, energía, para que tenga fuerza. Ay, no, no se puede. Vamos a un corte y regresamos. Dice por acá, Víctor, cuenta la historia cuando fuiste a buscar empleo y te la dieron con una bata de doctor para que vendieras de casa en casa. Cuéntala, Víctor. Es que me da tristeza eso. Ah, ¿de verdad? Me da tristeza eso. Me da tristeza. Mañana, mañana o hoy vamos a hablar de las empresas que te contratan así. Sí. Había una que últimamente estaba sacando un anuncio. Ajá. Deberíamos de conseguirlo. Y hablar, este, estaba ubicada, no sé si ya la quitaron, ahí en Psico de Mayo y Juárez. Y llegabas y te tiraban una aventura. A mí me tocó ir a una de esas, ¿eh? Sí. También, pero a mí en México. Y cállate, ¿no? Y sin dinero. Sí. Y tú, con toda la ilusión de que, no hombre, ibas a hacerla. Y uno, ya, ya, ya estoy. Nada. Nada más engañan a la gente. Pero te ofrecen 10 mil pesos a la semana, 20 mil pesos a la semana, un auto del año, y ahí vas, ahí caes. ¿Quién te va a ofrecer eso, por favor? Hay desde distintos niveles. Hay desde la que te empieza a decir que, que vas a llegar a tener un, una avioneta, vaya, que vas a ser diamante, oro, y que el gran vendedor, y mírame a mí. Y el tipo llega con un traje marca acá especial, y zapato de punta bien boleado, pelo entrecanoso, bigote, bigote así recortado. Y no, 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 no. Tú dices, no, yo quiero ser igual, quiero ser igual. Y entonces tú estás ahí. Y aparte te dice, no, hombre, vas a ganar dinero fácil. Vas a convencer a la gente. Y con eso hay varias. Pero hay otro nivel, que el que te dice, que también fui. Mira, aquí vas a embolsar cositas en unas bolsas. Este, nada más, tienes que traer tus datos, vamos a hacer una junta, y en la junta te vamos a decir, pero no, aquí vas a embolsar canicas, vas a enrollar yoyos, vas a amarrar cuerdas de saltar. O sea, todo eso, tú llegas ilusionado y dices, no, pues capaz, ¿no? Ay, que te lo puedes llevar a tu casa. Sí. Sí, así era. No, espérame, después me conté, me entré a un trabajo donde me contrataron para ejecutivo de ventas. Sí, sí. Y iba a entrar directo como ejecutivo porque el perfil me dijo, tú tienes el perfil para ejecutivo de ventas. Tú no vas a empezar desde abajo, tú vas a empezar ya como ejecutivo de ventas. Necesito, sí cuentas con camisa de manga larga, ¿cuentas con corbata? ¿Tienes saco, pantalón? Dije, sí, sí, ¿cómo no? Bueno, te queremos mañana con tu saco, tu camisa, tu corbata, bien arreglado porque el perfil lo tienes para ejecutivo de ventas. Y al otro día, no, yo ya llegaba, yo ya soñaba yo con mi escritorio, con mi oficina. Dije, yo voy a contratar a una secretaria para que me eche la mano, ¿no? Para que me ayude con toda la documentación y todo, ¿no? Y llegué ahí, era una escuela de inglés, payaso Ruch. Ya. Una escuela de inglés y me dijo, vente para que te pongamos ya en tu área de trabajo. No me dieron mi capacitación y todo el rollo. Y le digo, oigan, ¿y mi oficina cuál va a ser? Me dice, aquí, aquí, este, aquí en la esquina, vente, todo el que pase le das un folleto. Todo el que pase le das un folleto y le explicas la inscripción y le explicas cómo. Le digo, ¿cómo? Pero no, no va a ser en oficina con clima, una secretaria. Dice, no. Tú eres ejecutivo, tú tienes el perfil, aquí en la calle, en la calle, para que atraigas a la gente. Y ahí estuve como día y medio nada más cuando vi que no, 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 no. Pero no es desgraciado. No, no, niño. A mí en México, imagínate. Sí, sí, señor. Yo de provincia, en un México, creyendo, y el tipo que llegaba a tirar el rollo ahí, pues sí, pues ya sabes, el clásico chilango audaz, que agárra de tonto al de fuera, pues ya tenía escuela. No, hombre, el tipo llegaba en un carro acá, bonito, y bien vestido el tipo, y no, y una soltura para hablar, y tú eres campeón, y tú no debes de perder la fe y vas a ver que en tres días, en tres días tú ya no tienes deudas, porque tú tienes que... No, hombre, te enrollaba. Pero oiga, pero te la pregunto así como Margarito, ¿no? Oiga, oiga, pero ¿cuándo voy a ganar? Porque necesito tener... No, hombre, el fin de semana casi vaya. Ya estás... No, hombre, olvídate. Tú ahorita ven todos los días, así como dices tú. ¿Tienes traje? Ahí va el payaso Rucho, que en ese tiempo no era payaso. Fui a comprar un traje. ¿Compraste un traje? Pero de 10 pesos. Porque era el trabajo de... Sí, sí. El trabajo del año era. Sí, sí, no, no, no. Fui y compré un trajecito así de esos baratos, de 10 pesos. ¿Cómo de 10 pesos? Sí, Víctor, en el Tianguis de San Felipe. ¿En México? En México. ¿Trajes de 10 pesos? Sí, Víctor. ¿Hace cuántos años? Pues será unos 18, 16 años. Ajá. Pero todavía, todavía... Bueno, compras el traje, te presentaste en ese trabajo, vaya, millonario, millonario. Ya, ya, ya. No, hombre, el primer día me acuerdo que lo que me dejó más impactado de todo ese rollo, de esa toda historia loca, fue un tipo que llevaron con un trofeo que empezó a desglosar el trofeo con palabras. Haz de cuenta, los pilares de abajo del trofeo, porque era como una torre, decía, este pilar es el esfuerzo, tu familia, tú, mira, no me lo vas a creer, Víctor, a medio trofeo, yo ya estaba llorando, me sentía un perdedor que tenía que dar todo para, para llegar y triunfar ahí. y cuando llegaron a la punta de arriba del trofeo, lo que te decía este tipo, tenía a todos, a todos, hasta a mí, así bien. El payaso Rocho llorando ahí. De veras, no, sí, llorando así, que te decía, es que piensa en tu familia, en tu padre, imagínatelo aquí, que te ve triunfando, porque somos campeones, no somos perdedores. y tú, ya vas a ganar tanto, vas a poder tener lo que quieras, porque las ventas, las ventas son la mejor profesión del mundo. ¿Y tú, qué pensabas en ese momento? No, ya ahorita voy a sacar la bronca de la casa, el sábado segurito me gano una lana. Bueno, llega el viernes. ¿Pero qué hacías? ¿A qué te dedicabas? No, espérate, estábamos en curso apenas. Ah, en curso apenas, sí, llega el viernes, ¿y qué pasó? El viernes, pues van a salir ya con su equipo de trabajo. ¡Bravo! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Ya venden! Ajá, sí. Y sacan unos maletines y los ponen ahí. Maletines, de dinero, de dinero, de dinero. maletines así como bolsas para, de esas que para, como las hieleras de tela que hay. Las hieleras, ajá, sí, sí, como no, hieleras de tela, sí. Sí, pero las ponían ahí en el escritorio, todos con los logotipos de la empresa. Sí. Y sacan unos productos y dicen, ¡con este producto! ¡Con este producto vas a tener el éxito! ¡Con esto! A ver, ¿quién de ustedes va a ser el primero que va a ser el campeón? El campeón, sí. Así sí, pero espérate, ¿cuánto tienes? Esto les cuesta a ustedes en ese tiempo creo que setecientos y pico de pesos, pero ustedes lo van a multiplicar. Yo dije, chale, ¿de dónde? No, pero si no... Pero espérame, tú lloraste de la emoción, tú lloraste de la emoción, tú querías triunfar, Rucho. Espérate, pero yo quería ganar dinero. Le dije, entonces al terminar le digo, oígame, espérame, usted dijo que al fin de semana nos iban a dar lo del apoyo del curso, porque se supone que te iban a dar el apoyo del curso diario. por estar ahí, por estar ocupando tu tiempo. Oiga, pero yo necesito eso. Dice, sí, amigo, no te desesperes. Si no tienes ahorita, mañana, mañana vienes, mañana te damos lo del curso y vemos si con eso lo inviertes, si no, te lo llevas. Pero ahorita terminamos el curso, regresamos a la sala y empieza, no, que si no tienes dinero, mira, no seas perdedor, vete afuera del metro y te paras y le pides un peso a cada persona y yo mejor, así, ¿tú crees? ¿En serio? En serio. Y decía, en menos de 20 horas vas a tener el dinero para eso y para más, pero demuéstrate a ti que eres un campeón. Yo dije, no, hombre, se está bien loco. Bueno, mañana que vengo por mi dinero. Al otro día, llegamos el sábado, Víctor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Cerrado el edificio, toda la gente de traje, imagínate como 50, 60 personas de traje y muchachas bien vestidas afuera del edificio, que no, que ya no había oficina, el hombre. Pero sí les pidieron el dinero. Sí, a los que dieron dinero. ¿Tú diste el dinero? No, pues yo no tenía, yo iba por lo que me iban a pagar de la semana. ¿Ora cómo te van a pagar lo de la semana? Porque lo de la semana era... O sea, lo del día, del día que había estado. Y entonces, cuando llegan, el día sábado, ya no había oficina, no había nadie, ya habían desaparecido. No, ya nunca llegaron, y ahí dijeron, cancelado, y ahora, no, es que está cerrado, ya aquí no, ya no es oficina, no, cerraron aquí. Oiga, y las personas, pues no sabemos, no sabemos. Y ya sabes, como eran como 60, 70 gentes, entre ellos yo, allá con mi traje todo reciclado, ¿no? Y con la esperanza de que ibas a comer ese sábado. Sí. Pues nada, compadre. Ahí voy para... No, yo he visto cada una, ¿no? Y ahí voy, llego allá... Pero ya eras un campeón, o todavía no eras un campeón. Sí, era un campeón, pero con hambre. Pero con hambre. No, y espérate, lo peor de todo... Sí, señor, sí. Que llega la policía. Llegó la policía. Sí, pues por favor, circulen que... Oiga, no, que no, que aquí no sabemos nada. No pueden estar haciendo... Mitín. ...escándalo aquí, no, vámonos, circulen. Y vámonos. Y ya te quedaste como... como aquel que chifló en la loma. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le digo a la... a la casa que... que voy a llegar sin dinero? Y pues ahí me tienes. Pues ya llego a la casa y... me voy con un... mecánico, me dice, no, bueno, dice Jarocho, ayúdame, vamos a limar este carro, ya, que empezamos a lijar un carro, ya que me da ahí 300 pesos. Pero... así te agarran de tonto. entonces aquí, en Veracruz, también hay esas empresas y hay compañeros, muchachos, que lo primero que hacen es... A ver, ven, vengan para acá, chamacos. Agarran puros muchachos, los cabulean y los mandan a la calle andar, dice que pasa por casa, dice que cambaseando. Nunca las enseña nada, nada más los mandan a quemar, a quemarse en la calle. Muy bien. Y esas empresas engañan a la gente y son una plaga. Pero es que ya también sabemos, Rucho, si te van a ofrecer 20 mil pesos, ya cuando hay, este... Sí, sí. Vamos a traer, viene el vendedor número uno que acaba de regresar de Italia donde se ganó ese viaje por las altas ventas que tú, tú también lo puedes hacer. Sí. ¿A dónde quieren viajar? Tenemos ahorita, van a salir tres viajes. Uno va a salir a Japón, otro va a ser a... el Vaticano y otro va a ser a Nueva York. ¿Quién quiere ir a Nueva York? Y todo. Yo, yo. Al Vaticano. Yo, bueno. Todos lo pueden lograr, todos lo pueden lograr, pero ustedes que... Ustedes son los elegidos, ustedes son los buenos, ustedes son... No más te dicen, tú eres el dejo que caíste. O sea, nada más te falta que te digan. Tenemos una calaverita el día de hoy. No me digas, la primera. La primera calaverita. Hay que ponerle una marca porque es la primera. Sí. Dice por acá, estaba la huesuda con sus pocos dientes de fuera, escuchando con alegría el programa de la fiera. Estaba carcajada y carcajada, escuchando cómo Rucho a cada rato la regaba. Con su atención en el programa, de pronto escuchó una voz de mucha fama. Era Víctor Sánchez con su singular alegría, que muy seguro decía, a mí esa flaca me la persina, pues no hay nadie que me saque de esta cabina. A mí la muerte me la viste y me la encuera, pues siempre seré el consentido del público de la fiera. Uy, Dios mío. Pero no nos pone quién envió esa calavera. Ponle tu nombre, por favor, mis amigos. Nunca van a triunfar. Por favor. Oye, que le mandes un saludo a Juana Toluca, que dice que quiere venir a Veracruz, pero que si se puede, ¿cómo se llama? Hospedar en Anton Lizardo. Le digo que se puede hospedar en cualquier parte del puerto. Claro, sí, así es. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Juan Toluca. Juan de Toluca, sí. Juan Méndez, que ya está con su familia, nos está escuchando ahorita. Claro que sí, Juan de Toluca. Dile algo para que se le quite lo lento. No, no venga, está muy, mucho saludo. Mucho saludo. El programa número uno en la radio en Veracruz. Dice Víctor y Rucho, buen día, a mí me dejaron, a mí me, a mí me dejaron con una empresa de venta de perfumes. Escucha esto, payaso Rucho, con una venta de, una empresa de venta de perfumes. Lo peor es que fui a un curso de dos semanas. Sí. De ocho de la mañana a ocho de la noche. Y hasta nos ponían a cantar la canción de Vive de Napoleón. Fíjate, se ponían a cantar la de Vive de Napoleón. Trata de ser feliz con lo que tienes, vende perfumes si tú quieres. Bueno, yo puedo hablar y me puedo reír porque yo caí en lo mismo, entonces los que caemos en lo mismo nos podemos reír, pero si a usted no lo han agarrado de dejo en estas empresas millonarias, usted póngase serio, que no se ría. Yo sí, porque yo pasé por lo mismo que mi amigo que vendió perfumes. Yo llegué a una empresa donde decía quiere usted ganar hace años, hace veinticinco años yo creo, un anuncio en el periódico que decía quieres ganar dos mil pesos semanales trabajando poco, haciendo casi nada. Ven y te daban la dirección. Eso es para mí, dijo. Y ahí van, dije yo, oye, voy a hacer poco, casi nada, dos mil pesos ahorita vendrían siendo como cinco mil semanales, por decir, cinco mil semanales, ¿no? Y ahí voy. Mucha gente, mi amiga, mi amiga María Eugenia, María Eugenia también, que ella quería su shadow, quería su shadow, María Eugenia. La empresa te decía, tenemos diez marcas de automóvil, que usted puede empezar a, aquí lo vas pagando poco a poco con tus comisiones, hombre, lo pagas rapidísimo, vas a tener un automóvil del año, ¿quién quiere auto del año? Oye, yo andaba, yo andaba caminando porque ni para el camión tenía, y te dice la empresa, ¿quién quiere un auto del año? Dije yo, oiga, y no se podrá uno para mi papá también, o sea, fíjate yo, buena onda, yo pensaba que estaba en una piñata, de que no tendría otra bolsita para, que no pudo venir mi hermano, ¿no? Claro, aquí hay autos para todos, tenemos este, este, los autos que hace años estaban en el mercado, ¿no? Y todos pidiendo su automóvil y María Eugenia quería su shadow. Las empresas te daban auto cuando te contrataban, entonces estas de ahí se agarraban para enganchar a toda la bola de dejos que éramos nosotros. Pero éramos todos, porque la mayoría cayó, la mayoría cayó. Todos caímos casi. No, hombre, Roche, que te cuento que nos capacitaron, nos capacitaron, pero como era para limpieza de limpieza dental, limpieza dental, que muchos también cayeron y saben de qué les hablo, limpieza dental, pues tenías que pagar tu propia limpieza dental para que pudieras ofrecer, ¿no? Es como cuando tú vas a ofrecer un producto para bajar de peso y estás panzón, nadie te compra, ¿no? Pues mal, ¿quién te va a comprar si estás panzón? Entonces resulta que, pues todos los que, los que viven, pero éramos como ciento cincuenta, ciento cincuenta, éramos, muchos eran muchos. Sí, porque eran las primeras veces. Sentaditos y todos así, ¿no? No todos como diciendo, o sea, esta empresa, vaya, aquí voy a, aquí voy a envejecer en esta empresa, voy a, a jubilarme. Cada año te iban a cambiar el automóvil, cada año te lo iban a cambiar, tus vacaciones, tenían casa en la playa en Acapulco, otra casa de playa en Ixtapa, otra casa de playa en, 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 en Puebla, ahí fue donde me cayó la duda. ¿Qué pasó? Pues en Puebla no hay playa, Rucho. Se lleva la playa. No, pero la empresa iba a poner playa para ti, o sea, porque la empresa te daba todo, ¿no? Y todos, y desde ahí surgió la, la palabra que yo me traje aquí al programa de radio, porque tú eres un campeón, quiero que repitas conmigo, ¿qué eres? Y tú, un campeón, señor, un campeón, señor. No acabé la primera, pero soy un campeón, señor. Repita con ganas, porque no los escucho, no los escucho, que se están creyendo que son campeones, por eso es el problema, porque tú no crees lo que tú eres, pero tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate, chavo, cuídate. ¿Qué somos? Y los campeones, no los escucho, campeones, ¿quieren auto? Sí, pues, campeones, y quiero un aceite, sí, quiero una, y así está, y así nos traían horas, Rucho, horas. Dos semanas. Porque tu familia no cree en ti, porque yo te conozco, tu familia no cree en ti, nadie cree en ti, ni tus amigos, pero a la hora que te vean en un auto del año, con dinero en la bolsa, y que los lleves a comer, y te lleves a tu familia de viaje, y le pagas a tu familia las deudas, porque tú eres el que tienes la oportunidad, tú eres el elegido, tú tienes... Saludas al cantante romántico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él hizo eso, siempre te dice que tienes que... Entonces, llénate, o sea, tú mismo, tú dices, ¿a poco sí yo soy el, este, soy el, así el campeón del... Sí, tú eres el campeón, tú eres campeón. Tienen que pagar su limpieza dental, ¿no? Porque para emprender, tienen que tener su limpieza dental. ¿Pagaste? 50 pesos, 50 pesos, 50 pesitos, costaba, 50 pesitos. En vez de ganar, pagaste. Pues sí, una limpieza dental, pero imagínate, era grupo de como de 150 personas, en 50 pesos cada uno, ¿cuánto no era, payaso rucho? Imagínate, 150. Por 50 pesos, ya se estaban ganando 7,500 pesos el día, 7,500 pesos en ese día con ese grupo, ¿eh? Pero había grupos en diferentes horarios, 7,500. Entonces tú, no, ya con esto la vas a hacer, felicidades, ¿eh? Estás en la empresa, líder mundial, felicidades. ¿Y tus 50 varitos? Pero aquí están. Campeón, campeón. Te hicieron tu limpieza dental y todo, y ahora sí, necesitamos, necesitamos que sonríe, que se preparen. ¿Te quieres ver como campeón? Para que seas un campeón. Tienes que caminar como campeón, tienes que sentarte como campeón, tienes que respirar como campeón, tienes que comprarme una bata para que seas un campeón. La bata cuesta, la bata costaba 80 pesos, Ruch. Una bata blanca, yo lo primero, o sea, imagínate que tu familia te vea con tu bata blanca porque tú estás dentro de una rama, una rama de la medicina, tú estás dentro de, de la rama de la medicina, tú tienes que tener una bata. Sí. Tienes que tener accesorios de medicina para que tú atraigas a la gente. Tienes que verte como un campeón, tienes que verte como una persona que está dentro del área de medicina. ¿Quién trae los 80 pesos a ver el primer campeón que le mate la mano? ¿Quién es el primer campeón, el que quiera sobresalir de toda la gente? ¿Quién es? Y el cachetón, ahí traía yo 80 varitos. Yo me puedo reír del que vendió perfumes porque yo pasé por eso. Y yo rápido levanté la mano y dije, ¡Yo soy un campeón! ¡Muy bien! ¿Y quién más? No creo que nada más hay un campeón en todos ustedes. ¿Quién más? Y María Eugenia, mi amiga también. Yo también. ¿Pero me van a dar un shadow? Todos. Me dieron mi bata de médico. Bueno, no fui a conseguir con un señor que me prestara su estetoscopio de los que escuchan el corazón y me colgué el estetoscopio yo. No, no, yo me sentí un campeón y medio. Fui por un estetoscopio y al otro día, al otro día, en el otro curso, llegué con mi bata, zapato blanco, que como no tenía zapato blanco, agarré un zapato negro y lo pinté con pintura blanca. Ya te imaginas cómo se veía el zapato ese. Mi papá es pintor automotriz, fue pintor automotriz, ¿verdad? Entonces, le busqué los botecitos de pintura que tenía ahí de los sobrantes y encontré pintura blanca. Busqué una brochita y yo mismo, con la pintura blanca de automóvil, pinté unos zapatos. Porque yo era un campeón y a mí nadie me iba a frenar mi campeonato. Cuando mi papá me vio, o sea, con la pura mirada me dijo, ¿qué, endijo, eres hijo? Pero mi papá era de pocas palabras, mi papá, no, tú tenías que aprender en la vida los golpes, él no te iba a sobar ni te iba a decir, te dijo, ¿y qué, ahora qué estás haciendo? Le digo, estoy pintando porque voy a meterme a una empresa que es área de medicina, yo voy a estar ahí trabajando, porque soy un campeón, papá, porque quiero, quiero avanzar y me dijo, ajá, ok, bueno, ok, ¿no? O sea, como dice, vive, 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 ve, ándale, ándale, ve, pinté mis zapatos de blanco, rucho, no, hombre, cállate, al otro día apestaba tíner en el salón, como no te imaginas, pues es que tenías que rebajar la pintura con tíner, al otro día, oye, huele raro, que huele, yo decía, son mis zapatos, el tíner de la pintura, la pintura de carros, ahí me ves, cuando ya te preparan, te dicen, ya estás preparado, ya estás preparado, te sacan a la calle, rucho, no, yo iba con mis zapatos blancos, mi pantalón blanco, una camisa de la escuela que era blanca, y mi bata, y el estetoscopio al frente, no, no, yo me sentía médico cirujano de, de, de cardiología, no, no, yo me sentía, vaya, que si una señora se desmayaba en ese momento, yo la operaba ahí en la calle, porque yo llevaba mi mentalidad de campeón, y yo como desde niño quise ser doctor, ¿no? Pero bueno, ya salí a las calles a ofrecer limpiezas dentales, que las limpiezas dentales creo que costaban, cien pesos creo, y cincuenta, cincuenta pesos, no, cállate la boca, por favor, por favor, por favor, por favor, entonces la limpieza dental la dábamos en cien pesos, cincuenta era para la empresa, y cincuenta era para nosotros, y en la medida que nosotros sacáramos limpiezas dentales, es como íbamos a ganar, ¿no? y que podíamos darla en sesenta o en setenta, si queríamos ganar solo diez pesos, pues la dejáramos en sesenta, si la queremos dejar en setenta o en ochenta, no vendí ni una, Rucho, ni una limpieza dental, a la cuarta casa, llorando, me quité la bata, a la cuarta casa, Rucho, y dije, no, esto no es lo mío, yo no, 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 no puedo, yo tocaba la puerta y decía, bueno, buenos días, venimos de tal empresa, con la promoción el día de hoy, para que usted aproveche, limpieza dental, y la señora con tremendo frijolote en el diente, ¿qué le importaba a la señora una limpieza dental, si traía el perejil ahí en el cilantro, ahí en el diente, pero qué chulo, se veía nuestro amigo vendiendo perfumes con la canción de Vive, trata de ser feliz, con lo que tienes, vive la vida intensamente, espérate, mis respetos, yo tengo un amigo, que vende libros, bueno, me lo cuentas regresando del corte, voy del corte volando, y regresamos con más, aquí en el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno, FM regresó, el programa número uno de la radio, en Veracruz, y vamos a terminar de leer, vamos a terminar de leer, la, la, la carta, el mensaje de nuestro amigo, ya nada más para, para concluirla, ¿no payaso Rucho? Sí, rápido, la vamos a estar oyendo, sí, dice Víctor y Rucho, buen día, a mí me, a mí me agarraron de dejo, con una empresa de venta de perfumes, lo peor que fui a un curso, dos semanas, de ocho de la mañana, ocho de la noche, y hasta nos ponían a cantar, la canción de Vive de Napoleón, y todos bien emocionados, y campeones, y nos dicen en el último día, del curso, ahora sí, para que sean campeones, nos deben de dar, seiscientos cincuenta pesitos, para su kit, de treinta perfumes de muestra, no hombre, qué pérdida de tiempo, Víctor, ya nada más, me acuerdo, y me río, sí, mi hermano, pero, ¿te acuerdas, en aquel tiempo, cuando tú, escuchaste esto? Lo primero, que te vino a la mente, lo primero, que te vino a la mente, cuando te dijeron, bueno, pues ya después de dos semanas, mis amigos, ya vamos a empezar, ya van a lanzarse ustedes, como campeones, felicidades, no cualquiera está aquí, solo ustedes son los elegidos, ustedes van a cambiar, el entorno familiar, y su vida, hay que entrarle, con seiscientos cincuenta varitos, para sus perfumitos, son treinta perfumitos de muestra, para que salgan, campeones, ¿qué fue lo primero, que se te vino a la mente, mi amigo? El rostro de tu esposa, diciéndote, ay Roberto, normalmente Roberto, siempre es el que comete errores, siempre, solo a ti, se te ocurre, si tú ni la primaria, tienes terminada, ¿cómo vas a ganar millones? Así nos decían, ay Dios mío, pero bueno, tu amigo, que vendía libros, quiero escuchar esa historia, fíjate, mi amigo, yo vaya, conocí a varios, porque en ventas, le hice a todo, pero, mis respetos, tengo un amigo, que toda su vida, ha sido vendedor de libros, yo fui, a varios cursos, de libros, olvídate, también, una semana, ahí si te pagaban la semana, pero cuando te mandaban a la calle a vender, hombre compadre, nadie me compró un méndigo libro en toda mi vida, nadie, pero si los ofrecía, si tocabas la puerta, tocaba la puerta y todo, pero no servía, o ya, o ya, y es, y es lo que decimos, cuando tú no te crees, lo que haces, no funciona, así como tú decías que no era para ti eso, yo decía, no, 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 yo vender libros, seguros, nunca la voy a hacer, nunca, y sí, probé, en seguros, inclusive, te acuerdas las Afores, cuando estaban de moda, me tocó trabajar para una que ya no existe, Previnter se llamaba, en México, como jefe de grupo, ah, porque era jefe de grupo, yo sabía, jefe de grupo, y cuántos eran en el grupo, cuántos eran, diez, diez, yo tenía diez muchachas, porque yo contrataba muchachas, yo pensé que iba a decir, este, cuántos eran en el grupo, uno, qué grupo era ese, no, espérate, eran diez, sí, entonces, tú tenías que responder por las diez personas, ajá, entonces, te mandaban una colonia de México, sí, y si no vendía tu gente, sí, el tonto eras tú, muy bien, entonces, cuando llegabas en la noche, no ganabas nada, y todo el día andabas para allá y para acá, y como, y ya sabes, eres campeón, eres campeón, y se quedó esa cosa, vamos a poner a nuestro amigo, la canción de Vive de Napoleón, para que recuerde esos momentos, cuando él gritaba, gritaba la canción, y ya se veía con su chequera, porque la chequera era el, lo que te impulsaba, para don Toño, le mando un sordote, don Toño que está en su taxi, le mando un sordote para don Toño, que está escuchando el programa, y precisamente, bueno, coincidentemente, hablando de, de Mario Genia, que es una compañera que subió conmigo en la secundaria, y me la encontré en esa empresa, donde íbamos a ser campeones, coincidentemente, abordó un taxi, y el taxi venía escuchando el programa, y ahí venían las carcajadas, Mario Genia, que le mando un sordote, y a don Toño, el taxista, se acuerda, sí, 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 se acuerda, pues imagínate, pero bueno, tenemos muchos mensajes, que el público está, quiere opinar, a ver, vive, vive, a ver, vamos a poner la de vive, vive de Napoleón, vamos a, vamos a checarlo aquí, ya imagino, cómo te motivaban, para que salieras, pues bueno, con todas las ganas, Víctor, te digo que, eran tan buenos, esos tipos, yo creo que son, especialistas, en esa época, eran especialistas, en defraudar gente, sí, porque, te lo juro, mi amigo que vendía perfumes, escúchala, para sentirte despertar, ahorita el que vendió perfumes, está llorando, Rucho, no te imaginas, ahorita está la emoción, lo embriaga, lo embriaga, dice, llegué a la casa, llegué a la casa, a contarle a mi mamá, y me dice, hijo, ya me imaginaba, pero quería que tú, te dieras cuenta, pero tú, levanta la, ah, es lo que le dijo, no estaba casado, vivía con su mamá, entonces, esta persona, cuando, cuando dos semanas, estuvo de curso, y en la tercera semana, le dijeron que, que, pues que tenía que, pagar 650 pesos, para su kit, de 30 perfumes, demuestra, llegó a la casa, a contarle a su mamá, y le dijo, vaya hijo, ya me imaginaba, papá, pero quería que tú, te dieras cuenta, pero tú, levanta la cara, eres un campeón, y le dijo, ya mamá, tú, tú también, ya, y sigue cantando, la de Napoleón, ándale, mete en tu cuarto, cantarla de Napoleón, ándale, lejo, así le dice, pero bueno, hay que tomar el lado positivo, dice por acá, si le dieron ese, si le dieron ese curso, también les funcionará, con cualquier producto, y solo les queda, emprender su propio negocio, eso sí, muy bien, mira, a nosotros, no nos funcionó, porque fuimos, la carne de cañón, sí, pero, el que inventó, el rollo ese, se ganó una feria, ah, no, sí, 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 claro, definitivamente, era un negocio, para ellos, claro, ahorita, últimamente, les voy a platicar, rapidísimo, Brisa, se fue a un, igualito, todo este rollo, Brisa, mija, la más pequeña, o chaparrita, que no ha crecido mucho, se fue a un curso de estos, millonarios, millonarios, no, qué iba a vender, no recuerdo, qué iba a vender, qué iba a vender, no me acuerdo qué era, paquetes de viajes, o no me acuerdo, porque no le puse mucha atención, y me dice, papá, tienes que ir, porque tú, tú me tienes que apoyar, tú tienes que estar conmigo, porque tú eres mi papá, yo tengo que llevar a, a dos personas, pero con una que yo lleve, para empezar, está bien, tienes tarjeta de crédito, papi, desde ahí dije, o sea, ella llegó motivada, eh, y le digo, sí, hija, tengo tarjeta de crédito, falta pagarla, falta pagarla, ¿no?, falta pagarla, pero sí tengo, hija, quiero que vayas conmigo, porque yo te necesito, que no sé qué cosa, que ahí voy, y le dije, mira, Brisa, va a pasar esto, 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 esto y esto, y van a decir esto, esto, esto y esto, ay, para tú siempre negativo, tú siempre con tus cosas, que tú nunca me apoyas, que, vamos, 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 ándale, vamos, vamos, a ver, ¿a dónde tengo que llegar? Salí aquí de la estación, tienes que ir a la, ah, porque en la zona sur, eh, un salón, chibiriguón, o sea, era una cosa, bien montada, sí, pues siempre, pantallas, y bocinas, y todos bien arreglados, y toda la chamacada, la edad de Brisa, más o menos así, 18, 20 años, 16, 17, y ustedes, y su familia, les va a decir que esto es mentira, y su familia no los va a apoyar, pero ustedes tienen que, que, que conseguir, ustedes tienen que hacerlo, y que, ¿quién se va a inscribir? ¿Quién era la primera que se inscribe? Pagaban, y Brisa me volteaba a ver como diciendo, papá, paga lo mío, y yo, volteaba para otro lado, y ella me buscaba, porque ella estaba al frente, ella estaba recibiendo la energía, y, 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 y las personas que, que íbamos como invitados, para que nos animáramos, estábamos atrás, y entonces me volteaba, me buscaba la mirada, y yo agarraba mi celular, y en eso dice, muy bien, que pase por favor, todos los que, los que van a entrar, todos los que están motivados, todos los que van a pagar, todos los que quieren salir adelante, y todos se pararon así, yo era el único que estaba sentadito ahí, y se me quedaba viendo, y en eso, este, dice, vamos a hacer un, un break, en lo que anotamos, y registramos, y cobramos, y regresamos, quince minutos, por favor, respiren, sientan la emoción, de ya estar en este negocio, me bajé, indignado, y me va a alcanzar, Brice, me dice, ¿qué pasó papá? ¿por qué te bajas? le digo, hija, porque ya te dije lo que va a pasar, yo no, si tú quieres entrar, tú, paga ese negocio, para que tú, aprendas, yo no vuelvo, y a mí ya me agarraron de dejo, hija, yo ya no voy a pagar otra vez, y yo ya sé lo que viene, pero te doy la oportunidad que tú, pagues con tu dinero, y tú aprendas, para que cuando tú llores, yo te consuele, pero no, 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 vaya, no, no, hija, yo no voy a gastar un dinero, eran como cinco mil, ocho mil, no me acuerdo cuánto, están locos, pues voy a pedir prestado dinero, voy a empeñar, hija, haz lo que tú quieras, pero tú aprende, que te cueste, yo no voy a pagar, quieres, quieres ganar dinero, ven para acá, te voy a enseñar, eso que te están diciendo, eso que tú quieres que ponerte a hacer, tú lo vas a hacer, yo te voy a enseñar, a que tú lo hagas, tú no vas a empezar de vendedora, vas a empezar con tu proyecto, fue así como surgió, los roles vas para afuera, quieres hacer dinero, bueno, yo soy de tu equipo, tú los haces, yo los vendo, jalamos a otro dejo, que sea rucho, y entre los dos, y entre los dos, ahora, si quieres conseguir más, lo mismo que te están ofreciendo, yo te estoy llevando rápido a la vida, tú vas a tener tu negocio, tú vas a tener tus productos, vas a conseguir tus vendedores, tus vendedores van a ganar por el producto que tú vas a tener, y tú eres la persona que estaba al frente de esa convención, hablé con ella, le hice entender, y bendito Dios, ella es la emprendedora, yo soy su vendedor, ¿quiénes son los campeones? Con nosotros, Rucho, que vendemos, ahora resulta, ahora resulta que todo mundo cayó también, o sea, me están invadiendo los mensajes de Whatsapp, ahora resulta que todo mundo, como Rucho y yo somos dejos, que caímos, ahora ustedes también ya cayeron, que bárbaro, no puedo no hacer algo, porque ya que bárbaro, no, siguen cayendo, déjame que por ahí está, yo porque no, no veo el periódico, pero, por ahí debe de estar el, 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 el anuncio, que dice, solicito, eh, persona que quiera ganar, mil ochocientos a la semana, me trabajo de medio tiempo, únicamente atendiendo teléfonos. espérate, ¿sabes qué me estoy acordando, Rucho? Que en una ocasión, eh, yo no sé si tú recuerdes, pero en una ocasión, eh, a Rucho, le llegó un mensaje, donde dijo, felicidades, eres un ganador, de, un viaje, no tienes que comprar nada, no tienes que no sé qué cosa, no tienes que hacer nada, te invitamos a desayunar, y puedes, llevar a un acompañante, sí, es cierto, y entonces Rucho me dijo, oye, que me invitan a desayunar, digo, ay, Rucho, me dijo, no, 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 pero yo le pregunté, a ver, pero tengo que comprar algo, y me dijeron que no, o sea, tengo que pagar algo, no, y yo le dije, pregunta si tienes que dejar propina, porque tampoco tenemos, me dijo, no, 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 no hay que dejar nada, no hay que comprar nada, pues no nos fuimos a desayunar, llegamos, pero ya íbamos con la mentalidad, de que nos iban a atacar psicológicamente, para, para comprar los paquetes, de vacacionales eran, ¿no? Sí, paquete de vacacional, usted compró un paquete de vacacional, o sea, puede usted ser el plus uno, o el plus dos, y el plus tres, que hay, perdón, ¿no? Le voy a platicar, qué fue lo que sucedió en ese desayuno, mis amigos, que mientras desayunábamos, nos llegaron como tres o cuatro personas, atacándonos, o sea, yo no pude comerme el huevito con jamón, tranquilo, porque me, entonces le interesa o no le interesa, le digo, ahorita lo que me interesa es el huevo con jamón, le digo, ahorita permíteme tantito, porque se me está torando el huevo, por eso, nada más díganos, ¿cómo ve, cómo ve, cómo ve, cómo ve, cómo ve, le digo, pues estoy viendo, que me estás molestando para desayunar, no, ¿cómo ve usted lo del viaje? le digo, no, pues el viaje está muy bien, esto, ¿verdad que sí? ¿verdad que es una cosa de aprovechar? le digo, hay que aprovechar, le digo, pero el huevo, porque hay mucho, le digo, hay mucho, era buffet, pero entonces, espéreme, entonces, ¿en qué estábamos, perdón? Pues en eso de la, ¿de qué era? Uy, te pregunto como si tú te acordaras, ay, no, ¿en qué estábamos? Bueno, luego nos acordamos en qué estábamos, yo no me acuerdo, es que Rucho, te lo acabo de decir, ¿no? ¿yo por qué estoy en cuatro cosas al mismo tiempo? ¿Estoy con la consola, con el audífono, con el mensaje, con la llamada, con el botón, con dos, dos mouse aquí en la mano? Estábamos en, aquí estábamos, ¿verdad? Le digo a Rucho, Rucho, recuérdame de la pastilla que me tengo que tomar a las seis de la tarde, la vez pasada me habló a las once y media de la noche, oye, te tomaste la pastilla, le digo, pues si no me recordaste, le digo. De las escuelas, de las escuelas grullas, ¿eh? De las escuelas grullas. ¿Qué es eso, grullas? No entiendo, no sé tu léxico. Escuelas que te fraudulentan. Escuelas. Sí, son, son escuelas y también este. Rucho, no estábamos hablando de eso, Rucho. Empresas, empresas. No, Rucho, estábamos hablando del desayuno que nos invitaron. ¿Te das cuenta cómo ya estás mal, Rucho? Sí, 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 de allá. A ver, por eso, quiero que aterrices. Pista, aterrizaje, por favor, pista, aterrizaje. Saludos a los contrarianos. Aterrice usted, usted es un campeón, aterrice campeón. Oye, pero cuéntale, cuéntale. No, hombre, no, ¿cuánto nos tardamos? Ah, su madre. No, no sabe usted. Nos llevaron a otro, a otro salón. Espérame, espérame, vamos por partes, estábamos desayunando. Y llegaban y, ¿y cómo ve usted? Muy bien, le digo, excelente. No, no, es una oportunidad muy buena para los que tienen pensado viajar. O sea, lo que tú le dijeras al vendedor, te lo refutaba inmediatamente. Bueno, no tan solo para los que piensan viajar, sino para los que se prevén, para los que se organizan para un viaje futuro. Sí, sí, sí. Terminamos de desayunar, o sea, los meseros nos conocían porque escuchan el programa, eso es lo que teníamos a nuestro favor, ¿no? Se reían y el mesero me decía, ya caíste, le digo, ni voy a caer, sí, dame más huevo. No, estaba rico, el huevo con jamón estaba rico, había mondongo, me dijo, ¿quieres mondongo? Le digo, traeme un poquito, traeme un poquito, un poquito, sí, un poquito de todo, le digo, para probar. Porque yo soy, vaya, de ambiente, yo soy de ambiente, trae un poquito, un poquito, sí, un poquito de todo. Pero nos sacaron del restaurante y nos llevaron a un salvo. De ahí, dijo, si gustan, pasamos a la oficina para mostrarles unos videos muy bonitos y le digo, ¿sabes qué? Es que tenemos compromiso. No, 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 me dio miedo cuando me dijo, no, si ustedes no se pueden ir ahorita. Digo, ¿cómo? No, ya como que se calmó, como que, como que accionó, ¿verdad? Dijo, bueno, es que quiero mostrarles, por favor, regáleme cinco minutos. Yo dije, bueno, tú ya nos regalaste el desayuno, vamos a regalarte cinco minutos. Llegamos a una oficina donde todos nos aplaudieron, oye, qué bonito el trato, todos nos aplaudieron, bravo, felicidades, bienvenidos. Campeones llenos. Y hasta Rucho y yo decíamos, oye, bueno, qué, qué onda, no, será una cámara escondida o algo, y dijo Rucho, pues tú dale, pero, no, y yo, como a mí no me habían, a mí no me hablaron, el titular era Rucho, pues a mí conmigo no se dirigían mucho, si no era con Rucho que le decían, ¿y cómo vio usted? ¿Le gustó el desayuno? Y Rucho, sí, claro, ya tenía tiempo de no, de no desayunar así. Años, años, vaya, desde que vendía yo libros hace años. Bueno, ¿y cómo ven? ¿Cómo ven, del viaje? ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven? ¿Se animan o no se animan? Y Rucho, no, pues sí, pero es que ahorita no, no, la verdad no. Mire, yo le voy a hablar con la verdad. Yo pregunté cuando me invitaron el desayuno, que si te estábamos obligados a algo, y la persona me dijo, pues nada más los obligamos a que desayunen, y estén a gusto, eso es lo único que los vamos a obligar. Pero yo hablé porque yo la verdad no, no cuento con, con el efectivo, ¿no? Eran, creo que tenemos que dar un anticipo de diez mil pesos, ¿no? Tenías que, tenías que llevar tarjeta de crédito, y el paquete, creo que dabas tres partes, ¿no? Primero te decían la parte grande, y si no te animabas, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, si no le alcanza para este, mire, este, este de, de viaje internacional, si no le alcanza, no hay ningún problema, mire, le vamos a poner un viaje nacional, ¿no? Un viaje nacional, no puede usted ir a Las Vegas, y al crucero a Las Bahamas, bueno, vamos a quitar este, vamos a quitarlo, no hay problema, aquí nos adaptamos. Aquí tenemos un viaje nacional, este viaje es a Iztapas y Guatanejo, es, eh, siete días, ocho noches, o al revés, no sé cuánto era, eh, todo para allá, todo incluido, se le va a dar su, su pulsera, para que usted pueda degustar de todo lo que está en el hotel, este paquete le sale en tanto, ¿cómo ve? ¿cómo ve? ¿eh? ¿cómo ve? ¿cómo ve? Dije, no, 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 está muy bueno, está muy bueno, pero, no, la verdad, no, 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 la verdad, no, 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 no nos alcanza, la verdad, ¿para qué, para qué mentir, ¿no? Y más que comí huevo, no va a ser la de malas, que me dé un retorcijón o algo. me dijo, bueno, no hay problema, no hay problema, no hay problema, vamos a cambiar el nacional, vamos a quitar el paquete internacional, quitamos el paquete nacional, vámonos con el estatal, vámonos acá, acá, ¿qué nos ofreció aquí en las ruinas de no sé qué cosa? de acá por este aire, donde hacen los festivales, hombre, aquí en el Tajín, viaje al Tajín, montañas, no sé qué cosa, no sé qué, las arqueológicas, si quiero, a este le salen tanto, ¿eh? Lo puse a pagar, su tarjeta de crédito, ¿eh? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Está bien, pero no, no, la verdad, no, no, no tienes algún viaje a alguna colonia de Veracruz, le digo algo más económico, ¿no? No, pues ya la Vergela. Acuérdate que acabamos con el último, el último, el último paquete, el último paquete era, es que nos sacaron a la calle, y nos mandaron para la colonia. Oiga, nos sacaron por la puerta trasera, señores. No salimos por el hotel, como entramos, ¿no? Sáquense por acá. Déjenme el plato que llevan ahí. Bueno, querían, yo creo que, querían que hasta vomitáramos ahí, lo que desarmamos, para que no nos quedáramos nada, pero es que ya tenía yo que hacerla, porque ya me lo habían hecho a mí, Rucho. De veras no cuentan con, ¿cuánto traen? ¿Cuánto traen? ¿Cuánto traen? Le decía, ¿cuánto traen? No, no, pues la verdad no, Es que te voy a decir una cosa, yo no traigo la tarjeta de crédito, porque pues no pensaba hacer una compra, y como nos dijeron que no estábamos obligados a comprar algo, pues no la traje, o sea, me hubieran dicho que era pagar algo, y bueno, yo me preparo, traigo la tarjeta. Ah, ¿no trae la tarjeta? Digo, no, no la traigo. ¿Y dónde vive? No, 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 no importa, no, no, es que no pienso viajar. Ay, no. Aunque sea guapapa. Pero salimos, miren, primero nos aplaudieron cuando entramos, luego nos metaron la Mauser, yo creo entre todos, en silencio, porque cómo se nos quedaban viendo, ¿verdad? Ahí van dos piojos que vinieron a tragar nada más. Pero íbamos felices, nosotros en la camioneta de regreso, toma la loma, ¿qué? No, es que ya era mucho, vamos a un fuerte beso. Payaso Rucho, gracias por habernos acompañado. No, gracias, gracias a todos, y nos escuchamos mañana. Nos vemos a qué horas, a las cinco? No, no, cuatro y media, cuatro y media, cuatro y media, vamos a ir hoy, vamos a ir a la reserva, con el negro de la reserva, negro de la reserva, vamos a ir a Geopinos, Geopinos, vamos a ir a Fraccionamiento Villarrica, vamos a ir a la Ortiz Rubio, ahí con Márgaro León, señor Márgaro León, a Super Onix, al Coyol, ahí con la presidenta del Chico Veracruz, a Dos Bahías, allá a Río Medio, y ya de ahí, lo que vaya saliendo. Perfecto. Gracias a todos, buenas tardes, buen provecho, y otro tema de los que te motivaban, Payaso Rucho, otros temas de los que te motivaban, bueno, despido aquí, y nada más te comento eso, permítame. Pues ya nosotros nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros, y las anécdotas y todo, mañana las vamos a contar, mañana continuamos con todo esto, hay muchísimos mensajes, qué bárbaro, es que las anécdotas nos gana el tiempo. Y las calaveras, que hagan calaveras. Y las calaveras, ahorita el Jarocho va a estar mencionando todas las calaveras que usted ha estado mandando, recuerde, el hashtag es panísimo con las calaveras, y hay muchos, muchos, muchos mensajes, qué barbaridad, hombre. Pero bueno, mañana lo vamos a estar sacando, y ahorita el Jarocho va a estar leyendo todos los mensajes que usted envió, para que también, este, pues, valga la pena que usted haya dedicado ese tiempo para enviar su mensaje. Don Toño, le mando un saludote, Don Toño de, el taxista, le mando un saludo muy especial, y a todos los taxistas que nos hacen el favor de recomendarnos, un saludo muy, muy especial a todos ellos. al licenciado juvenal, y a las chavas de la cocina donde come, que les mando un saludo a todas, y a Méndez de Jesús. Taxi seis mil trescientos siete, seis mil trescientos siete, le mando un saludo a Don Toño. Gracias, payaso, oye, no hubo mañanitas por todo tu rollo de, los campeones, y todo eso. No hubo cumpleaños, pero bueno. Ay, se las acumulamos para mañana. Otra de las canciones que te motivaban en las empresas era Manuel Mijares. Sí, Manuel. Cuatro treinta en punto, Rucho, por favor, quiero acabar temprano hoy. Ok, vemos allá. Estamos en contacto, muchas gracias, la diversión, la diversión. Más salvaje. Escuchaste el vacilón.